Bienvenidos a palines, mi nombre es Maxil y hoy estamos aquí con Grog No sé, tenía unas ganas particulares de jugar Grog Bueno, también es cierto que tenía muchísimas ganas de jugar Dredge Pero ya he traído dos gameplays con él, así que dije No, 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 ya hay que cambiar un poquito No me gusta traer el mismo personaje tan seguido Venga, vamos a pillar cronos de primeras Para tener los autems antes Entonces sí, estaba diciendo que no me gusta traer el mismo personaje seguido Y en parte luego es por eso que pierdo práctica con muchos Porque los dejo de jugar por un buen rato Porque yo juego todo O sea, yo juego casi todos los personajes Y eso me gusta porque Bueno, es bueno y es malo porque eres bueno en... ¿Cómo se llama? Sabes usar todo pero no te especializas en nada ¿Saben a lo que me refiero? Le dejamos otro ahí Le dejamos otro ahí Y voy a dejarme uno aquí a mí Estás curándote Te estás curando, te estás curando Déjala Perfecto Dejamos eso aquí Ahorita la voy a silenciar Dame dos segundos Te dejo eso aquí Uf, necesito los... ¿Cómo se llama? Necesito los... Los totems más seguido, eh Te pongo otro aquí ¿Sobres? Dame dos segundos Bueno, voy a posicionarlo aquí Perfecto Detrás de la barrera del barrio Ahorita en la... A la primera oportunidad lo voy a silenciar, eh Dame dos segundos Es que mis totems no duran aquí Ahorita te voy a cambiar Dame un segundo Eh, marcador Ala Adiós O te estás quieto O te silencio, cabrón Eso sí es sencillo Ah, qué mala suerte Voy para allá Sí, sí, sí O sea, o te estás quieto O te silencio Eso sí es sencillo Pesado Dame un segundo, compañero Voy llegando Ahí tienes uno Fuck Ah, bueno, mira, mira Si alcanzó a llegar este, aunque sea Te dejo esto aquí Aguas Tres, dos Buah, necesito Ahí, mira Eso me da tiempo de recargar Perfecto Ya no tienen tanque Me protejo con la carga Dijo en Shalim Ponemos el tema aquí Buena Dame uno Dos Te dejo esto aquí Ya está Uf No vale Como que ya más relaxa la partida Sin escuchar esa casa Y a cada rato quejándose, ¿no? Te dejo esto aquí Uy, qué cerquita Fuck me Pongo eso ahí Hostia Me pongo eso aquí No le des tiempo No le des tiempo Eso Vientos Vamos a pillar más cronos Que si me hace falta Y nada Vamos a ver qué tal nos va en la siguiente ruta Espero que nos vaya mejor Al menos a mí con cronos al dedo, ¿sabes? Vamos a dejarles Un totem ahí Te dejamos otro acá Para que no te estés quejando Como un imbécil Hostia Mira, te pongo otro Fuck me Soy muerto Aguanta Sobre todo Necesito que aguante el barric Lo más que pueda Aguanta No, no, no me molesta No, como Ya me van a curar a la casi Te dejo esto aquí Ah Justito se bajó Putada Te dejo esto aquí Vientos Ya, ya Ya se sienten los totems más seguidos Retrocede si puedes Tres Tres Uno Uf Oh, no me puedo mover Por el Puto Shanlin Porque me silencio ¿No se supone que su silence Ya dura Un segundo nada más? Venga, voy para allá Necesito que Barrick Sobreviva un poco más Ja, ja Les voy a poner esto aquí Y te pongo esto acá Buena Te dejo tu teme ahí Avanzaste demasiado, compañero Tres, dos Te dejo esto aquí Mira Dura esos dos segundacos, eh Ojito Uno fuera Dos fuera Just mix Si se está corrando Buah Si, pero apenas ¿Qué te dejo esto aquí? Te dejo esto aquí Déjale No pasa nada Tenemos dos temes aquí Buah Estras de mira Furia Contra esos dos Podíamos Pero Contra los cinco Ya no, eh Venga Voy para allá Si puedes Retírate Tú Barrick No Por eso le dejé Que se retirara Te dejo esto aquí Le voy a dejar otro acá De este lado A cubierto Estamos en ello Te dejo esto aquí Te dejo esto acá No le puedo sacar mucho provecho Como a mí me hubiera gustado Se lo pinches miedo Sigamos avanzando Uf, como puedo, eh No puedo Soy el único ahí El barrick Se que El problema aquí Es que los atrincheraron Los atrincheraron En esa En esa pequeña zona Ya no pudieron avanzar de ahí Una pena Quizás si hubiéramos avanzado por fuera Pero bueno No pasa nada Venga Con suerte última ronda Y si no Pues no pasa nada Podemos defender sin problemas Ya les dejo Tatama ahí Dejo Tatama ya Te dejo Que se ahí Uf ¿Por qué no puedo poner Totem? ¡No me deja Poner Totem! ¡Ahora me dejas! No, ¿qué fue eso, eh? No me dejó Poner Totem En ningún momento En ningún momento Me dejó poner Totem Eso sí Se me hizo muy Muy injusto ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Se me fueron sobres Ahí Tres cabrones Mira Y sí Me iba a chingar A la furia Sin problemas ¡Qué mal, eh! Por cierto Ese Atlas Ya duró demasiado Nuestros daños Compañeros Buena Aún podemos capturar Pongo más de esto ¡Ah! Lo puso muy cerca ¡Qué tonto! Eso fue mi culpa Completamente mi culpa Sorry Venga Fuera Perfecto Buen Andro Y ganamos Y ganamos Bastante... ¿Cómo se llama? Bastante intenso Esta última parte Buah Venga, vamos a ver 6x Oh, gracias Quita 43.000 de sanación Y 31.000 de daño Sí me faltó Sanación Pero No estuvo tan mal Tampoco ¿No? Ganamos Que es lo que importa Tuvimos presencia Eso es Pues nada gente Hace aquí el video Espero que les haya gustado Un saludo a este cabrón Que era un pesado De lo peor Y poco más Yo desde aquí Me despido Nos vemos You're all ready Dead